La división de robo de vehículos, con nuestro equipo acá de Huancayo, han realizado todo un trabajo de inteligencia e investigaciones que nos ha permitido recuperar siete vehículos mayores, de los cuales cinco son automóviles y dos camionetas. Estos vehículos han sido robados y clonados para poder inscribir en un vehículo, clonando la placa, clonando algunos elementos para poder de alguna manera señalar que se tratara de un vehículo legal. Tenemos inclusive los seis vehículos que han sido robados en Lima y uno que ha sido robado en Ecuador. Entonces, es un trabajo muy importante, profesional, muy paciente que ha permitido este importante logro y sobre todo recuperar bienes y de alguna manera evitar también que estén estafando a personas vendiendo de vehículos robados. Estamos trabajando en ello y sin duda alguna quiero felicitar al personal de investigación de robo de vehículos vendidos así como el personal de investigación de robo de vehículos de Huancayo que han permitido este importante trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía? Y se ha salvado un vehículo de seguridad ciudadana. Vemos que acá hay un vehículo de seguridad ciudadana que también ha sido robado. Así es. Acá, por eso les digo, acá utilizan, estas organizaciones criminales utilizan documentación falsa para poder vender estos vehículos a incautos que no realizan la pericia y hacen el procedimiento para comprar realmente un vehículo. Un vehículo para ser adquirido debe pasarse un examen, una prueba, un peritaje de identificación vehicular que lo va a sacar nuestro personal de investigación criminal de Huancayo. ¿Cuánto tiempo tenían robados quizás los vehículos en general? ¿Qué saben? Claro, hay diferentes fechas. Son diferentes fechas en inclusive años. El tema principal es que nosotros hemos, este, se ha podido poder identificar no solamente la y recuperar estos vehículos sino también a personas que incómodamente lo han adquirido. Ahora los conductores han quedado en calidad de detenidos en general. Todos los que han tenido estos vehículos han sido detenidos. ¿Por qué? Porque se le encuentra el poder de un vehículo, de un bien que ha sido robado. ¿No? En ese sentido tenemos que, este, podemos felicitar y ponerla también en alerta a todas las personas que adquieran vehículos. No todo lo barato le va a resultar, este, le puede salir muy caro. ¿Y ya no se han producido que alguna persona que les haya vendido este vehículo general? Así es, estamos en ese proceso, estamos en investigaciones y acá el personal, digamos seguro, está haciendo todas las diligencias necesarias a fin poder llegar y establecer los que han, inclusive, porque estos vehículos muchos han sido robados, no solamente estacionados sino bajo la modalidad de asalto y robo. Entonces, esto nos permite, este, alertar a las personas, sobre todo acá en nuestra región, donde hay personas que adquieren estos vehículos para sus negocios. ¿Cuál va a ser el proceder general de estos vehículos? Quizás se va a buscar a los dueños, la devolución, ¿cuál se va a realizar? Así es, todos estos vehículos van a ser entregados a sus verdaderos propietarios. Como le digo, inclusive hay un vehículo que ha sido robado en el extranjero, entonces ya sus propietarios vendrán a recogerlo. Mientras tanto, no puede ser entregado.